Como se sintieron hoy, como se sintieron ayer, pues, multiplíquenlo por 30. Vamos a tener muchas ganas, va a estar muy divertido. Va a estar medio difícil, pero como he intentado. Vengan a remar Aguasca, donde remar es otra experiencia. Ya hemos subido a la tirolesa y hemos escalado, altísimo alt. Bienvenidos, estamos en el Parque de las Ventanas. Aquí vamos a hacer un poquito de actividades extremas. Bueno, miren, vamos a hacer un rally, vamos a hacer tres actividades. Estarada, tirolesa y el blacklight. Venga. ¡Woo! 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 A mi me pareció maravilloso escalar y es una actividad muy buena, muy física, muy buena, a continuar. Ahí estás, Abro. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Cállate! ¡Cállate, muerto! ¿Qué son? Son de bajada. ¡Sí, sí! ¡Están de caramines! ¡No caímos! ¡No leen uno! ¡A ver! ¡Una, dos, tres, siete! ¡Ven, si queda! ¡Una, dos, tres! ¡Ven, dame, dame, dame! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Más chotra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un placer! ¡Uh! ¡Genial, gran! ¡Vaya! ¡Bárbaro, muy bien! ¡Haló! ¡Uh! ¡Uh! ¡Peña! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Fierta! ¡Te lo regaléste! ¡Me va! ¿Dónde vas? Salimos todos. Valió la pena subir mucho, está muy bonito y la vista está muy bonita acá, aunque fue mucho camino que valió la pena. ¡Fierta! ¡Solvio su jabón! ¡Fierta! ¡Fierta! ¡Guau, 싸! ¡Eh! Y como de nuevo, puedo conocer a todos por favor, que te hace y te hace por recibir. Antes de una generación de allá, porque nos hizo un beso a todos siempre. Muy bien. Y que ya nuevos o no, los conocemos y nos queremos mucho, nos delanamos en ese partido. Por hacerte amigo de personas que nunca han hecho ganas en el partido. ¡Gracias! 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 Son 5 personas por lancha y las otras 28 suben a la tirolesa y después cambiamos de lugar. Hola a todos, los amamos mil, saludos desde Huasca. Vamos a pasar por la zona de guerra. Vamos a ingresar a la guerra. Está la cámara, no nos pueden mojar. Igual, ni modo la cámara. Vamos, dale, porque ya nos vamos volteando. Nos unimos muchísimo, somos todos juntos cantando. Si nos volteamos fue mi culpa. Pasando el rato. Y todos convivimos muy bonitos. ¡Gracias por ver el video! ¡Hola! Estamos en el seminario de Huasca. ¡All together! ¡Estamos muy emocionadas, Pintral! ¡Woo! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!